Es increíble que lo simple y ordinario de repente está al revés No sé qué decir, pues todo es diferente, mi mundo llegaste a cambiar ¿Qué puedo decir para expresar? Hoy las estrellas están brillando con más fuerza, mi vida está ardiendo y es por ti Vivo estoy, soy feliz, en tu amor yo permanezco y todo ha mejorado y es por ti Y es por ti Es tu gran amor que puede renovarme cuando no hay esperanza Es increíble que tú estás conmigo, me das la fuerza para seguir ¿Qué puedo decir para expresar? Hoy las estrellas están brillando con más fuerza, mi vida está ardiendo y es por ti Vivo estoy, soy feliz, en tu amor yo permanezco y todo ha mejorado y es por ti Y hoy me siento muy bien, oh que bien me siento como nunca antes me había sentido Cámbiame por completo, pertenezco a ti mi Dios Y es por ti, oh que bien me siento que no hay esperanza, mi vida está ardiendo y es por ti Vivo estoy, vivo estoy, soy feliz, en tu amor yo permanezco y todo ha mejorado y es por ti 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 Gracias.